La Virgen de Guadalupe continúa siendo una figura icónica en la fe católica y un símbolo de profundo significado para millones de personas en todo el mundo. Este año, al celebrarse el 492 aniversario de sus apariciones en nuestro país, la imagen se ha convertido en un faro de esperanza y fe, brindando consuelo a aquellos que recurren a ella en busca de ayuda y guía. La fe católica del pueblo de México no descansa en instituciones, ni siquiera en la iglesia católica, sino en la visión sagrada de los pueblos mesoamericanos, en la visión de comunidad o de familia extensa, y en este caso en la matria. Y la matria de los mexicanos es el Tepeyac. El texto de Nicarmo Pogua, escrito en Náhuatl, cuenta las cuatro apariciones que tuvo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un indígena en el año de 1561. En dicho texto, se narran también los milagros de la Virgen en el cerro del Tepeyac, lugar donde nace la fe hacia la Madre de Dios por parte de las comunidades indígenas. Esa fe, hoy en día, se traducen en palabras que los fieles elevan a la Madre de Dios, agradeciendo y pidiendo su intercesión. Que me dé paz, tranquilidad y me cuide. Para mí es todo nuestra Madre, no yo así, simboliza eso. Yo ya no tengo a mi madre y mi refugio, aunque la tuviera, es ella. Mi refugio es mi adoración, es en lo que creo, es mis raíces. Ese amor que se refleja en el actuar de cada mexicano es la muestra de la fe que se tiene por la Virgen de Guadalupe. Desde su santuario aquí en Guadalajara, miles de peregrinos se congregan para festejar a la Virgen de Tepeyac. El señor Rafael es un testimonio de fe. Después de padecer tantos problemas de salud, atribuye a la Virgen el milagro de estar vivo. Por ello, arribó hasta el altar de la Virgen con un ramo de flores como signo de agradecimiento. Estuve al borde de, pues como le digo, infartos. El COVID duré un mes, diez días internado. Y eso es Guadalupe, un símbolo de identidad y de fraternidad. Ser guadalupano es algo esencial. Desde entonces, para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. No es de los dientes para afuera. Israel Rangel, Meganoticias.